Dan dos vectores, el 2, 1 y el 6, 2. Y si hay un vector v, y me dan dos condiciones, tal que v por a, producto escalar, sea 1. Y que v sea, no, que sea unitario no, que sea perpendicular, dos condiciones. Entonces al vector v yo le puedo llamar x y, igual que antes. El producto escalar de v por a, es que soy pejiguera con la fórmula, pero es que tiene que ser automático. Tiene que ser automático, no hay que pensar, producto escalar sería 2x más y. Y, que bonitos son estos ejercicios, ahí me gustan. Y ahora si es perpendicular a b, quiere decir que v por b es 0, producto escalar. O sea que x y por 6, 2, tiene que ser 0. O sea que 6x más 2y es 0. Pero este es un poquito más fácil que el de antes, porque el sistema de ecuaciones es lineal. Entonces yo voy a despejar la i de aquí. Y la voy a sustituir aquí. Y queda 6x más 2 menos 4x igual a 0. Queda 2x más 2 igual a 0. x en menos 1. E i sería 1 menos 2 por menos 1. 3. O sea que el vector buscado es el 3 menos 1. Tenéis que tener en cuenta que los profesores tienen modelos de ejercicio. Los tienen. Y no va a poner nada distinto de lo que ha explicado un clase. Yo en el examen que hice el otro día, no había nada distinto de lo que había explicado. Nunca. No. Nunca. Bueno. Bueno.